Hola, si somos nosotros, Zoku y Chiri, y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traemos los mapas, un vídeo que nos pedisteis y pues aquí lo tenemos Este vídeo viene con muchas cositas, cuéntanos, cuéntanos, Chiri Viene con mapas para todos los gustos, porque hay mapas de parkour, mapas que son minijuegos mapas que tienen aventurilla, hay una aventurilla mapas interesantes, mapas que de verdad os van a gustar Esto sí, un poco mix aquí, para ver si os gusta y pues si os gusta apoyarlo Y tenéis que dejar en el comentario cuál es el que más os gusta, muy importante porque en dos o tres días haremos un directo, ya lo diremos, uniros al discord que lo tenéis en la descripción con el mapa que más os haya gustado y haremos un directo jugando todos juntos porque algunos son multijugadores, claro, los que puedan ser multijugador y jugaremos allí un montón aquí con todos los subs, estará muy guay, así que Chavales, anímense y like, suscríbete, ya, ya, activa las campanitas y pieza dentro intro El primer mapa es el Honey Jump para la 1.16 y para la 1.15 Es un mapa de parkour que puedes jugar solo o con tus amigos, como tú quieras y lo que destaca muchísimo de este mapa y que lo diferencia de otros es que está basado sobre todo en el bloque de miel, usa el bloque de miel muchísimo, muchísimo Muy entretenido para pasar el rato, la tarde, está bastante bien, tienes 7 niveles si no me equivoco y pues bueno, podrás ir ahí arrastrándote como veis, aquí haciendo el zigzag, todo bien Impresionante, me ha encantado este mapa, tiene varias cosas, también te dan un marquito donde tienes que aceptar en tales sitios y... Hay 15 niveles, 15 niveles diferentes, están chulísimos, 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 la verdad Rompecabezas y... No es el típico mapa de parkour y está bastante interesante También tiene un sistema de puntos donde podrás ver y podrás mejorar en el parkour Así que... También hay rompecabezas, pone en la página y tal y está guay, ¿no? Tiene buena pinta Y este mapa es el Monster Paradise y trae 3 modos de juego que son muy divertidos y no hay visto en ningún otro mapa para multijugador También está hecho, 42 visiones diferentes y también trae desastres naturales, eventos, habilidades de mafias Hay feces y un montón de cosas, unas peleas demasiado épicas Como podéis ver ahí, podéis construir vuestra propia ciudadanía Instantáneamente, que eso es lo que molaría, no perderíais mucho el tiempo en construir Sino que podríais disfrutar de las misiones con bastante dificultad, ¿eh? La verdad Sí, con las esmeraldas mejoraríamos las cosas Y mirar qué peleas más épicas traería unos mods con diferentes habilidades Cada uno iría soltando objetos Hay ciertos spawns Y mirar, está bastante interesante Creo que puede ser uno que puedes pasar un muy buen rato con tus amigos ahí defendiendo vuestra megaciudad Es un área bastante grande también para jugar con amigos No queda para nada mal Así que está mega increíble Y bueno, en tercer lugar tenemos el Spring Riser Que es para la 1.16 únicamente Y bueno, 1.16.1, 1.16.2, tal y cual Ya lo sabéis Y bueno, es de carrera Sí, mola muchísimo porque es estilo Mario Bros ¿Mario? Mario Kart Sí, Mario Kart Y está bastante bien Como podréis ver en el mapa Saldrán unos cofres Donde cada uno dará su habilidad y podrás encontrar por el suelo oro o esmeraldas Bloques que te darán una velocidad Como veis ahí, pam, te toca el link, pam Y se lo tiras a tu amigo Quedaría muy guapo jugar este con Subta ¿Verdad? Que sería uno de los bastantes guapos Ahí las carrerillas Y también está el Battle Mode Que nos podemos pelear ahí Te puedes pelear lo que quieras Mirad como lanza TNT Por ejemplo Con las habilidades que te van dando Mola muchísimo la verdad Está muy guay Y hay bastantes mapas Bastantes terrenos donde puedes jugar Y ya está Esto es todo chavales Este es muy bueno Vamos con los... Este es todo para este Aún quedan dos mapas más Vamos con ellos Chavales Buenísimo Y bueno En el cuarto lugar Tenemos un verdadero reto Que ha sido creado también Por el creador de OneBlock Es el CaveBlock Tendréis que sobrevivir en una cueva Que es un territorio muy muy hostil Porque estarán spawneando enemigos Constantemente Y para sobrevivir La clave será cultivar alimentos Y encontrar a aldeanos Aldeanos Es igual incluso encontrar hasta alguna aldea Quien sabe Lo dejamos para que lo descubráis Estará bastante interesante sobrevivir allí Podréis encontrar semillas Y algunas cosillas por ahí para sobrevivir Pero será un reto verdaderamente complicado Construir vuestra base Si lo vais a hacer Tenéis que construir una base muy importante Y en quinto lugar Pero bueno En quinto lugar No es menos ni más que ninguno Está bastante, bastante bien Es un minijuego Para jugar con vuestros amigos Se llama el Mineboat Race Un mapa para la 1.16 1.15 Y 1.14 Se trae muy bien Aquí serían las cosas Serían tener bastante habilidad Para conducir Ganaría el que pasabilidad tuviera Y también hay Aparte de por agua Por hielo Y estaría totalmente currado Hay un montón de mapas Hay uno hasta en el End Con que imaginaros Es una maravilla Y hay mapas en el Nether También asombroso La verdad que Es un juego a tener por en cuenta Si queréis divertiros con vuestros amigos Y bueno Esto ha sido todo Por este vídeo Si os han gustado estos mapas Hay muchísimos más Y están también muy muy bien Y merece la pena Un like Que notemos ahí Que os gusta Y pues eso Nos veremos en el directo Decir por ahí El que más os ha gustado No os olvide Y pues nada chavales Hasta la próxima Muchas gracias a todos Los que se están suscribiendo A los que están apoyando Muchísimas gracias Y trairemos más vídeos Esperarse Que enseguida Vamos a subir El pack de mods Hasta la próxima